Como trabajadores, somos parte importante en el desarrollo de la universidad. Por eso el PEDI es un documento que nos permitirá tener una mejor planificación de las actividades y de forma organizada. Por eso estamos de acuerdo con que se fortalezcan y se mejore la calidad en los procesos. El PEDI en la planificación como herramientas para el uso eficiente de los recursos. La forma de gestionar eficientemente los recursos ha llegado a catalogarse como una medida de esfuerzo y compromiso. Actualmente y ante el constante escenario de escasez, resulta indispensable que se consiga un gasto sostenible y eficiente a lo largo del tiempo, con miras a disminuir o eliminar erogaciones innecesarias que propicien un ahorro de recursos y se evite una mala gestión. A través del nuevo plan estratégico de desarrollo institucional PEDI, los profesores podremos contar con mayores recursos y mejorar las condiciones para ejercer nuestra cátedra en beneficio de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. El modelo educativo con el cual se sustenta la formación de los profesionales en la Universidad Técnica de Machala es integrador y desarrollador. Integrador porque ubica los tres elementos sustantivos que son docencia, investigación y vinculación. Y transformador porque le apostamos nosotros que el estudiante sea el generador de su propio conocimiento bajo las orientaciones de sus maestros y en ningún momento abandonar los aspectos elementales de la didáctica y la pedagogía en la búsqueda de la formación de un profesional que contribuya al desarrollo de la provincia, del país y sobre todo al área de incidencia a la que se debe. La Universidad Técnica de Machala, gracias al trabajo en equipo entre los estudiantes, empleados, trabajadores y docentes universitarios, hemos logrado la acreditación institucional. Esto ha permitido que nuestra universidad sea visualizada como una universidad de desarrollo local, regional y nacional e internacional. Por eso hemos construido el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional para fortalecer nuestra institución con una misión y visión coherente a nuestro entorno social. La visión del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional permite a nuestra universidad ser un referente del desarrollo educativo, cultural, territorial, socioeconómico en el área de la influencia local, nacional e internacional en los próximos años. Este plan es un documento de planificación estratégica en el cual imprimiremos cada detalle, como el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de todas las actividades que emprenderemos a favor de la institución y de la operatividad. Es importante porque nos trazamos metas y nos trazamos objetivos con el único propósito de encaminar a nuestro centro de educación como un referente a nivel nacional y a nivel global. Nuestra misión institucional fue replanteada. La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior cuyos ejes sustantivos son la docencia, investigación y vinculación con la sociedad. Funciones que, mediante la mejora continua de sus procesos internos, oferta el servicio de educación de tercer y cuarto nivel, así como de educación continua para lograr y formar y especializar profesionales, competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económica, humana, sustentable y científica tecnológica para mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la población en su área de influencia próxima e internacionalización. Bajo un enfoque de igualdad de condiciones para todos sus grupos de interés.